La confianza que me imagino les inscrime este partido por aquello del debut, por aquello del escenario y bueno poder sacar este resultado, lamentablemente de eso, pero también de eso se saca mucho Bueno si mira, eso nos saca a nosotros, porque dice nos da un poco más de confianza a la hora de enfrentar los próximos partidos que ahora vamos a comenzar a estudiar los equipos que nos parte, que son Latvia y Alemania nosotros vamos a estar como le dicen más enfocados con más confianza, ya jugamos en el primer partido ya como le dicen en medio escénico, lo que es de magnitud, ya lo pasamos, ya lo probamos como le dicen, y bueno vamos a enfocarnos en los próximos partidos Habíamos jugado en un tipo de escenario como este, más allá de la cantidad de público bueno, a donde tú ves hay algo histórico ahí Bueno, el escenario que yo me recuerdo así parecido a este fue ya mismo el preolímpico en Valencia, o sea realmente impresionante es un escenario sumamente hermoso, sentíamos como si estuviera jugando en casa más bien pero el público del hombre nos respaldó, le gustaron todas las jugadas a nosotros o sea siempre estaban de fuera, de fuera, de fuera, de fuera, de fuera, de fuera de fuera, 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 de fuera ¿Cómo es esa relación en la cancha entre ustedes dos? Bueno mira, es una cohesión bastante buena que tenemos el compañero dijo lo que necesitamos, yo di la defensa que necesitamos, pero pienso que la falla estuvo más en lo que fue el K1 estábamos muy ansiosos por quitar la pelota, yo creo que la ansiedad fue uno de los factores pero no, igual, el equipo volando es un equipo bastante bueno, tiene mucha experiencia en el Tour Mundial tiene experiencia jugando tanto Sala como el Bollywood de Playa y bueno, nosotros, la verdad que tranquilos, pensando en el siguiente partido que es lo importante, ya vamos a dejar atrás este juego es un equipo para pensar en el equipo de Latvia es un equipo que viene a quedar cuarto en la Copa del Mundial desde que se vive en Italia, pero aquí no hay enemigos pequeños nosotros hemos venido teniendo un ciclo de equipo bastante bueno, bastante perfecto lo cual eso nos da un ámbito bastante grande y seguimos empezando en el siguiente partido, punto a punto o sea, se hace partido por partido para lo que se hace jugar a la otra Hay una parte táctica y estratégica que también le debe generar confianza porque se hizo la tarea bien, ¿no? se entendió la tarea y se hizo bien, ¿no? en cara a los próximos partidos, en cara a esa debilidad Sí, claro, claro, claro ahora nosotros vamos a trabajar más sobre eso, más sobre la debilidad en el siguiente partido, imaginé varias murradas que nosotros teníamos cuando defendía la pelota que mi compañero me la levantaba ese trabajo lo veníamos haciendo y de verdad que nos resultó bastante la levantada de mi compañero fue bastante excelente lo cual me permitía a mí terminar de quitar la pelota los puntos donde la gente se paraba y gritaba pero esos puntos nosotros quitaron más que todo el caldo pero creo que resultando más que todo el caldo dejaron un poquito el ansiado y concentrarnos un poquito en este volante quitar la pelota de parte y parte porque la verdad que los dos tipos tuvimos fallas en el caldo pero igual nosotros luchamos, luchamos juntos y nada, en el caldo siguiente partido también nos quedamos pensé cuando llegamos a Alemania que lo dejó bastante fuerte ahí, llegamos pequeños, lo que dice es que salen de aquí según el ataque mundial nosotros seguimos allá a pesar de que, como tú lo dices, son que llegue aquí sabes que hay otros que también llegaron por algo bien hecho chicos fantástico muchas gracias y ellos pensaron que nosotros ya no era el mundo del caldo pero bueno, nosotros ya no era el mundo del caldo de porción que es la que no es el que sacamos un sexo para ellos es bastante difícil la deshace como nosotros pero bueno como te dije diciendo nosotros vamos juntos juntos vamos a la la caja de la privada para lograr la situación de la siguiente parte gracias